Se moría Martín Lo vine a saber a los quince días Ay, a los quince días Ay, a los quince días Mójame, Junior, estoy seco Gracias, Don Quijita ¿No? ¡Eh! Gózalo, Billy Cuando me dijeron que Martín murió Cuando me dijeron que Martín murió Que por Dios, cajamba Que pena me dio Que por Dios, cajamba Que pena me dio Ay, que pena me dio Ay, que pena me dio Pobrecito, Martíncito ¡Pobrecito, Martíncito! ¡Pobrecito, Juan Gallego! ¡Uy, quince! ¡Juanquilio! ¡Juanquilio! ¡Qué tamaño! Se moría Martín En la carretera Se moría Martín En la carretera Se prendieron cuava Porque no había vela Se prendieron cuava Porque no había vela Ay, porque no había vela Ay, porque no había vela ¡Bueno, Binti! ¡Pobrecito, Martíncito! ¡Cuidado! ¡Roberto Martín! ¡A 60.000! ¡Uh! ¡A 2! ¡A 2! ¡A 2! ¡Ánimo! ¡Ozvaldo Espiret! ¡Firet Flory! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 3! ¡Bueno, Eduardo! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 3! ¡A 4! 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 Toma El teléfono Arriba Argentazo Arriba y respiraba Llevaba y decía Arriba y respiraba Llevaba y decía Vendeme la vera Madrecita mía Vendeme la vera Madrecita mía Ay, madrecita mía Ay, madrecita mía Voy a los dilucianos Entonces Suena tormentosa Víjala Ay, madrecita mía Ay, madrecita mía Hay de los dilucianos Muchachos Haciendo precios Eso es bueno, Margarito Tigre No me digas que sí Eso, gracias